Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HRCreativos. El día de hoy te voy a enseñar a utilizar de manera adecuada la administración de color de DaVinci Resolve a nivel del proyecto o a nivel del timeline. Esto es algo que a muchas personas aún no les parece tan sencillo y en este video se van a dar cuenta lo fácil que es. Y les voy a presentar tres escenarios diferentes. El primero en el cual trabajamos todo el material desde una misma cámara o desde un mismo fabricante. El segundo escenario donde tenemos material de diferentes fabricantes, de diferentes cámaras. Y el tercer escenario cuando desconocemos el punto de partida o de dónde proviene un material, ¿de acuerdo? Sin más preámbulos pasemos a DaVinci Resolve y comencemos con el videotutorial. Una vez estamos en DaVinci Resolve, tengo acá en este proyecto tres bins, uno con material de Sony, uno con material de Canon y uno con un material que para este ejercicio estoy diciendo que no sé de qué cámara viene o no conozco su procedencia. Para el primer caso práctico que vamos a realizar vamos a trabajar con un proyecto que estuviese únicamente en Sony. Fíjense que en este proyecto no he creado aún ninguna línea de tiempo. Lo primero que yo haría, si el proyecto que voy a desarrollar sé que está con una sola cámara, un solo fabricante, ¿cierto? Y que todo está en el mismo espacio de color y gama logarítmico es configurar primero el proyecto. Para ello vamos a ir al Project Settings. Podemos ir a File y acá encontramos el Project Settings. También podemos utilizar el atajo de teclado Shift 9. Una vez estamos en Project Settings vamos a ir a Color Management, esta opción de acá. Y recordemos que por defecto viene con DaVinci YRGB. Esto es para que podamos hacer la administración a nivel del nodo. Pero en este video y en este ejercicio lo vamos a hacer a nivel del proyecto. Por ello vamos a seleccionar en esta opción DaVinci YRGB Color Manage, este de acá. Las opciones de Aces son opciones que se utilizan sobre todo cuando hay intercambio de material entre diferentes software, ya sea con un artista de VFX y demás. Y esta ciencia de color desarrollada por la academia, este Aces es compatible con mucho software, ¿de acuerdo? Pero si van a trabajar únicamente en Resolve o la mayoría en Resolve o ya la finalización, lo que es el color únicamente en Resolve, les recomiendo trabajarlo en YRGB Color Manage si vamos a administrar a nivel del proyecto. Una vez seleccionado esto vamos a desactivar esta opción que dice Automatic Color Manage. Esto para poder configurar adecuadamente y de manera detallada cuál va a ser la administración de color que vamos a utilizar. Una vez está desactivada en Color Processing Mode, tenemos diferentes opciones, pero la que nos interesa es la última, la cual dice Custom. Una vez seleccionamos Custom o Personalizado, se nos despliegan o aparecen nuevas opciones en este Color Manage para poder administrar la entrada, el espacio de trabajo y la salida. Esas tres instancias son muy importantes tenerlas en cuenta. Para este primer caso, en Input Color Space, voy a seleccionar el espacio de color y la gama que sé que se utilizó en este material, ¿de acuerdo? Este cual es, el S Gamut 3 Cine como espacio de color y el Slock 3 como gama. Una vez lo he seleccionado, ya he preconfigurado el Input. ¿De acuerdo? Ahora vamos al espacio de trabajo. El espacio de trabajo es este Timeline Color Space y en este les recomiendo trabajar con DaVinci White Gamut, DaVinci Intermediate, ya que este es un espacio de color en la gama desarrollada por DaVinci Resolve justamente para trabajo, justamente como un espacio intermedio para poder trabajar y que las herramientas de color se comporten de una manera similar en todos los casos. Una vez seleccionado DaVinci White Gamut y DaVinci Intermediate, también los recomiendo en esta opción que dice Timeline Working Luminance. Así no estén trabajando con material HDR, configurar Custom y en Needs trabajar con 10.000. Se van a dar cuenta que van a poder trabajar de una mejor manera el material. Por último, vamos a seleccionar el espacio de color y la gama de salida. Para ello, recordemos que necesitamos establecer si nuestro material va para SDR o para HDR, ¿de acuerdo? En la mayoría de los casos va a ser para SDR y en mi caso, como estoy en Windows, voy a trabajar con Rec.709 Gama 2.4. Una vez he configurado Rec.709 Gama 2.4 y antes de pasar al siguiente paso de este ejercicio, quiero mostrarles que adicionalmente podríamos utilizar esta opción que dice Usar de manera separada el espacio de color y de la gama. Esto es especialmente útil, por ejemplo, para quienes están en Mac, para que puedan configurar en la gama el Rec.709 A, ya que este les va a dar un resultado mucho más preciso. En mi caso, lo voy a dejar en Gama 2.4. Voy a deshabilitar esta opción, no la necesito por ahora. Y en este punto, hemos configurado adecuadamente Avenger Resolve para que haga una correcta administración de color a nivel del proyecto. Una vez hecho esto, y antes de darle en Guardar, quiero mostrarles que en estos tres puntos podemos guardar esta configuración como un preset. Voy a utilizar esta opción que dice Say Current Settings as Preset. Y acá puedo darle un nombre. Podría ser Sony S-Log3. Recordaré qué ajustes hice en esta configuración. Voy a darle en OK. Voy a darle en Change. Acá no pasa nada con el tema del frame rate del proyecto, ya que esto lo voy a configurar a mi gusto luego y voy a darle acá a Guardar. Una vez hecho esto, voy a crear una nueva línea de tiempo con el atajo de teclado Control-N. Esta nueva línea de tiempo, fíjense, en la configuración de color, ya trae la configuración que yo he establecido previamente en el proyecto. Entonces, directamente, voy a utilizar esa configuración y le voy a dar. Una vez tengo esta nueva línea de tiempo, puedo traer el material que tengo de Sony directamente a mi línea de tiempo y puedo ir a la página de color con Shift 6. Y este material, aunque no traen la metadata que es de Sony, aquí viene la parte, o una parte muy importante, y es configurarle el Input Color Space en los clips. Yo podría seleccionar los tres clips, darle clic derecho y buscar una opción que dice acá Input Color Space. Esta opción es únicamente visible y utilizable cuando ya hemos configurado administración de color a nivel del proyecto. En este punto, voy a seleccionar Project, porque es el Sony, es Gamut 3 y es Lock 3 lo que maneja este proyecto. Y directamente este material ya ha sido transformado de manera adecuada. La transformación, entiéndase como lo siguiente. En este momento, Aventure Resolve entiende que este material proviene, o sea, el Input, es Slock 3, es Gamut 3. Ahora, todo lo que yo haga a nivel de los nodos en este proyecto y en estos clips va a estarse trabajando en DaVinci White Gamut y DaVinci Intermedia. Pero lo que me muestran los visualizadores es Rec.709 Gamma 2.4. Entonces, es una administración de color completa, adecuada y que nos facilita el trabajo. Y antes de continuar, quiero recordarte que puedes reservar clases personalizadas conmigo a través de un link que te voy a dejar en la descripción. Continuemos. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo caso. En el segundo caso y en este proyecto tenemos material de Sony, pero adicionalmente tenemos un material que viene de Canon. Voy a traer acá el material de Canon y voy a pasar a mi página de color. Una vez estoy en la página de color y sé que este material es de Canon, pero ya mi proyecto lo he configurado para que sea de Sony. Fíjense, Input Color Space es Sony. En este punto lo que debo hacer es seleccionar el material que es de otras cámaras. Voy a seleccionar el material que es de Canon y voy a darle clic derecho y ir a la opción de Input Color Space y acá no voy a seleccionar proyecto. Ni tampoco por defecto, fíjense que se ha seleccionado REC709. Acá debo ir a la opción de Canon y seleccionar el adecuado para este material. Este es de Canon Cinema Gamut, Canon Lock 2. Una vez lo selecciono, podemos ver que el material se ha transformado adecuadamente. Si quiero ver o pausar este Color Manage, podría darle clic derecho y acá encuentro la opción que dice Bypass Color Manage. Cuando lo doy aquí en Bypass, vuelvo y veo el material en Log y si le quito el Bypass, veo el material transformado. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera adecuada en la cual debemos trabajar cuando tenemos diferentes cámaras. ¿Y cuál sería la recomendación para en Color Manage colocar en Input Color Space? La gama y el espacio de color de la cámara predominante en el proyecto. Si tenemos un proyecto con múltiples clips, pero tenemos una gran mayoría de clips de Sony y algunos cuantos de otras cámaras, pues es mejor configurar acá directamente la gran mayoría y luego en los adicionales clips que hay en la línea de tiempo hacer la configuración del Input Color Space. Una vez hecho esto, vamos a nuestro tercer caso de estudio que es un material del cual desconocemos su proveniencia. Vamos a nuestro tercer caso que es el material en el cual no sabemos de dónde proviene y serían estos dos clips que tengo acá. En este caso puntual, donde no conocemos de dónde proviene el material, lo primero que deberíamos hacer es intentar revisar la metadata de estos clips. Pero DaVinci Resort en el tema de color no nos arroja tanta información en este tema. Entonces, les recomendaría utilizar aplicaciones de tercero, por ejemplo, como este Shutter Encoder, al cual podríamos llevar el material. Voy a buscar acá rápidamente dónde tengo este material Open File Location, acá está. Voy al Shutter Encoder y lo arrastro. Y voy a darle clic derecho al material y le doy en la opción que dice Informaciones. Acá me va a entregar una información respecto al codec, respecto al formato que tiene este material. para este ejercicio podemos ver acá en la opción de la transformación, o sea, todo el tema de la gama y el color dice BT709. Eso quiere decir que en la metadata de este clip tampoco contamos con la información de dónde proviene. Es por ello que mi recomendación y esto lo recomiendan coloristas expertos como Kujian Kelly en su canal de YouTube, es que empecemos a hacer pruebas. El punto o la base fundamental, lo más purista es empezar a hacer pruebas para ver de qué manera este material se podría comportar adecuadamente. Y estas pruebas ¿cómo la podemos hacer? Podemos pasar a nuestra página de color directamente. Sabemos que este es un proyecto que está siendo administrado a nivel del timeline y del proyecto, entonces seleccionamos el material que no sabemos de dónde proviene, le damos clic derecho a Input Color Space y vamos aquí a las diferentes opciones de las diferentes marcas para ver cuál nos da un resultado que sea aceptable. Si en este clip, por ejemplo, yo selecciono Sony y voy a Esgamut 3, Eslock 3, puedo ver que hay una transformación, pero quizá los tonos de piel están errados, se ve raro, entonces podría decir en este punto que aquí estoy errando o tal vez este no es el mejor resultado que podría tener. Voy a probar con otro fabricante, vamos a probar quizá con Canon, a ver qué nos arroja. Esto es Canon Eslock 3, acá los tonos de piel mejoraron un poco pero la imagen se ve aún lavada y quizá un poco sobreexpuesta. Entonces, ahora voy a hacer una prueba adicional con el material como si estuviese en ARRI, ARRI Logs C3. Y en este punto y con esta transformación y puedo ver que ha hecho una transformación adecuada, teniendo en cuenta que se haya hecho una correcta exposición, un correcto trabajo durante la producción de este material, ¿de acuerdo? Pero el resultado que tenemos con esta transformación difiere bastante, por ejemplo, con el de Sony. Fíjense cómo se ven los tonos de piel acá, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí cuando así nos tome tiempo revisar con cada uno de los fabricantes que tenemos disponibles para ver qué material nos funciona. Incluso, si ustedes tienen, por ejemplo, material log que viene de cámaras que no están disponibles en este listado, fabricantes que no están disponibles acá, les coloco un ejemplo. Si tienen un teléfono de celular de OnePlus que graba en logarítmico pero este fabricante hasta el momento no entrega unas logs de transformación adecuadas para hacer esto, pues ahí los invito a hacer este ejercicio y empezar a probar una por una para ver cómo se comporta el material. Y aquí viene un dato adicional. Si ustedes tienen drones DJI que están grabando en logarítmico o incluso en este The Cine Like, hay ocasiones en las cuales utilizamos esta opción de DJI, el DJI Gamut y DJI Lock y no nos da un resultado tan bonito. Algo que he hecho y que me ha dado unos buenos resultados es utilizar la tecnología de Fujifilm. He utilizado el F-Lock y aunque difiere completamente de fabricantes y no es la transformación técnica más correcta, pues se me ha dado unos buenos resultados y pues les recomiendo y aquí en este punto hacer pruebas, ¿de acuerdo? Hacer pruebas. Solamente me queda invitarlos a que me dejen en sus comentarios qué les ha parecido este video. Si les ha quedado una duda respecto a este procedimiento de la correcta administración a nivel del proyecto, por favor háganmelo saber en los comentarios y será un gusto para mí responderlo o hacer otro video quizá un poco más detallado y pasito a pasito para que puedan entender este concepto. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resol, mira uno de los videos sugeridos y no olvides suscribirte al canal. Chao. Chao.